Esta es una noticia que se esperaba que podría suceder, la estamos siguiendo desde que comenzó esta primera hora de Café CNN. Es que la Unión Europea decidió prohibir la importación de petróleo proveniente de Irán y de sus derivados. Este embargo también incluye la exportación desde los países del bloque a Irán de tecnología y petroquímica, clave para la industria. La idea es cortar las fuentes de financiamiento del programa nuclear de Terán al que se oponen varias potencias occidentales. Estamos a la espera de la reacción de Terán a esta noticia que se acaba de confirmar. Tan pronto tengamos las novedades se las haremos a ver a ustedes inmediatamente.